santo me dicen que usted estaba en la excursión de turista cuando se ahogó yo soy el día de la excursión ¿qué fue lo que sucedió? porque alguna gente dice que él se ahogó bueno nosotros simplemente lo llevamos ahí a la pared dejamos los clientes nadando ahí luciando cuando ya lo vamos estamos haciendo señas que vengan vemos que ese señor no se mueve porque está como boca abajo está boca abajo y mandamos dos marinos a rescatarlo lo traímos lo subimos a la barca y ahí le dimos los primeros auxilios duramos más de 20 minutos montaba espuma lo montamos en la barca lo traímos entonces para acá yo mismo le di los primeros auxilios desde allá con ese oleaje al llegar aquí lo único fue que el 911 al ver la condición aplicó un protocolo que no me dieron no me auxiliaron porque consideraban que estaba muerto y ahí se quedó todavía está ahí esperando pero viene el médico legista el médico legista apareció y ya se están haciendo los trámites para que le dijo el médico legista que fue un infarto sí eso aparentemente fue un infarto que murió con quien hablamos con quien hablamos santo familia soriano guía oficiales turísticos muchas gracias gracias